Serenos del distrito de Comas lograron la captura de dos raqueteros que minutos antes habían robado un celular. Ellos serían integrantes de la banda Los Chamos de San Felipe, justamente ayer. Personal de la municipalidad también capturó a dos miembros de esta agrupación delictiva. Los presuntos delincuentes fueron trasladados a la comisaría de La Pascana para ser identificados. Podrían afrontar hasta 30 años de cárcel por robo agravado de un teléfono celular. Gracias por ver el video.